¡Hola amigos de TSK Tech! ¿Cómo están? Como pueden ver en esta ocasión les traigo nuevas informaciones sobre los Google Pixel 4 y Google Pixel 4 XL. Teléfonos que van a venir con características interesantes. Así que vamos a comenzar para conocer todos estos detalles. Bueno gente, las nuevas informaciones que veremos sobre los Google Pixel 4 y 4 XL tienen que ver con el diseño y también los internos que traerán estos dispositivos. Vamos a comenzar por las actualizaciones de los rumores en cuanto al diseño de estos dispositivos. Y es que como pueden ver en la parte de atrás de estos vamos a poder encontrar 3 sensores. Entre los nuevos sensores que vamos a poder encontrar en el Google Pixel 4 y 4 XL es que se incorporaría un teleobjetivo de 16 megapíxeles y también el otro sería un sensor TOF, que es un sensor que mide la profundidad. Y ojo de la parte frontal de estos dispositivos, como pueden ver en la versión XL ya por fin se va a eliminar el tremendo notch que encontramos en el Google Pixel 3 XL. Y también si nos fijamos vamos a poder encontrar en la parte inferior marcos mucho más reducidos que sus versiones anteriores. Y ya en la parte de arriba vamos a poder encontrar el mismo marco, o sea un marco que abarca una gran parte de la pantalla. En cuanto a los internos, en estos dispositivos vamos a poder encontrar un Qualcomm Snapdragon 855 y en ambos vamos a poder encontrar 6 GB de memoria RAM. Y también vamos a poder encontrar versiones de almacenamiento que partirían desde los 128 GB. Además estos van a contar con la última versión de Android, o sea Android 10Q, que aún no se sabe el nombre oficial de este. Bueno gente, realmente siéndoles sincero, estas características en cuanto al tema de la cámara de estos Google Pixel 4 y 4 XL me tienen algo emocionado. Ya que me gustaría ver que funciones van a traer estos dispositivos en este ámbito. En cuanto a los internos, no están para nada mal, pero será cuestión de tiempo para ver que realmente van a traer estos dispositivos dentro de sí. Y también el precio que van a traer, porque ese es un punto bastante importante. Y bueno gente, esto ha sido todo por esta entrega. Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal. Ya que como pueden ver, todos los días estamos compartiendo videos sobre este fascinante mundo de la tecnología. Me gustaría que comentaras aquí debajo, que opinas tu sobre estas nuevas filtraciones de los Google Pixel 4 y 4 XL. Así que nos vemos en una próxima.